Vamos a saludar nada menos y nada más hoy en Departamento Urbano a Pipe Calderón. Bienvenido Pipe. Hey mi gente, ¿qué tal? Un saludo a todos los que nos están escuchando en ese momento. Qué rico la invitación, primera vez que venía, los felicito, está muy chévere las instalaciones. Y bueno, acá contento compartiendo con ustedes. Esta es tu casa. Y esta vez pues les traje a mi hermanita que me acompaña, pues estamos lanzando un tema hace ya unos tres meses. Ya tenemos video de la canción, se llama Ya no hay amor y ahí se las presento Lil Kisi. Claro que sí, bienvenida Lil, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy contenta de estar aquí, un saludo para toda la gente. ¿Hace cuánto eres artista? Desde niña, eso se lleva en la sangre. ¿Te estás reinventando Pipe? Claro, no, siempre, como que todo el tiempo los artistas estamos en esa tarea de que escuchen algo nuevo de nosotros, de que pues como que la gente se sorprenda un poco. Hay canciones que pasan desapercibidas y gracias a estas interpretaciones es que quedan en la mente de todas las personas. Después de mis recuerdos a mi Dios tuviste muchos éxitos, pero de remate es uno que... Te gusta de remate. Sonó en el mundo, diría yo. Ese suena chévere, así acústico, así como... Y vamos de remate que es la buena hora, estamos iniciados que suban la nota, quiero saber, quiero saber, quiero saber dónde será esta vez. Y vamos de remate que es la buena hora, estamos iniciados que suban la nota, quiero saber, quiero saber, quiero saber dónde será esta vez. Y vamos de remate que es la buena hora, estamos iniciados que suban la nota y quiero saber, quiero saber, quiero saber, quiero saber dónde será esta vez. ¿Dónde será esta vez? Muchachos, mil gracias por estar aquí en quienyqué.fm, quienyqué.com. Esta es la casa de ustedes. Pero van a cantar, van a cantar otra vez para el cierre. Van a rematar. De la bachatica. Con ustedes, nuestro más reciente éxito, dedicado para quienyqué, dice sí. Y de parche urbano. No es culpa de tus labios, ni de tus suaves besos, es este corazón que pide tu regreso, se ensaña en no aceptar que no regresarás. Las lágrimas se asoman al saber que es de verdad. Tu sombra vive en mí, me acaricia en las mañanas, despierto en un silencio infinito que me mata, aclamo tu presencia, es un silencio absurdo que sale de mi alma y no tengo refugio. Ya no hay amor, se quedó el dolor, si no estás aquí, me puedo morir, mi alma ciega está. Ya soy alguien más que camina en la tierra de soledad. Ya no hay amor, se quedó el dolor, si no estás aquí, me puedo morir, mi alma ciega está. Ya soy alguien más que camina en la tierra de soledad. ¡Woo!